Bueno, ya hace unos días subí un video mostrando cómo jugar con Shyvana Subía de bronce 2 a bronce 1, ahora estoy en bronce 1, en la promo Nos vamos para plata y mostrarles cómo se juega con un Scarner Para que puedan salir del elo, del elo bronce Es muy bueno, es muy buen tonke Ya tengo 3, una partida perdida que fue al comenzar Que no sabía cómo, o sea, no recordaba cómo se usaba Porque le voy a echar de reguardo las habilidades Y nada, o sea, ni más, o sea, ahorita voy como 3 partidas ya No, 2 partidas, 2, 3 partidas 3 partidas ganadas Y nada, nos vamos para la promo Y ya ven, comenzamos con la E Luego metemos la Q y después la B doble Y tratamos de hacer lo mismo que con Shyvana Pero simplemente que acá no hacemos el dragón Sino hacemos el heraldo apenas algo Si es claro, si es que se puede también Dorda P.A. súper rápido Dorda P.A. súper rápido Oh no, punto. Ahora sí, ahora sí. Primera sangre. Y eso sí. ¿Te sonaste a la nariz? Pero... Ay mamá, pero hay godón, mami. Más rápido sale, godón. ¿Te habrás olvidado? ¿Cómo voy a pasar? Con odio ahí, ha sonado ahí. Vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Espérate, espérate, espérate. No, no. Bien. 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 Y cometí el error de tepearse, no me di cuenta. Pero ya, ya esta partida está súper, súper carriada. Hemos ayudado mucho al top. Eh... Ya va. Un rato. Seguido. ... Seguido. Seguido, seguido. La partida ya está súper carriada, ya está por muy atrás, aunque no aparece. No sé si nos han... no, 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 felizmente no. Algo que sí creo que les va a costar un poco de trabajo es acostumbrarse a espanear a cada rato de la Q. ¡Eh! Tengo que ayudar, tengo que ayudar, tengo que ayudar, tengo que ayudar. ¿Dónde está? ¡Mierda! Siempre espéramos y nada. Uno acá, otro acá. Lo mismo acá. Tiramos, nos alejamos. Y que estén dentro del área. Para nosotros poder golpear más rápido. Sí, sí, ahí. No. Uno acá está ya nos da un... hasta acá. O sea, que ponen un war. Algo. Podemos ver. A ver. Nos vamos con... Botas. De esto nos vamos con esto. De esto. Y un pincito. Para ayudar al mid, por si acaso. Un pincito. Es. Su. Gracias por ver el video 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 ¿Vale? ¿Qué es acá? No voy por el heraldo, rompemos top Ahorita gratis Y ganamos la partida Perdón Mierda Mierda Con la todaimlo Cualidad Mierda 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 großes Mierda Mierda Los Minions, los Minions, los Minions, los Minions Joder Pinches Minions Casi me ganan solamente por los Minions Casi me ganan solamente por los Minions Casi me ganan solamente por los Minions Te están buscando, tía Bárbara Te están buscando, tía Bárbara No, de hecho no, está cocinando ahí, está ocupadita Ah, vamos por la Trinidad, vamos por la Trinidad Así que tranquilo, y como ven no estoy al 100% pegado al juego Pero igual, o sea Ya voy, corre, corre, corre Sigue corriendo, sigue corriendo No, 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 no No, no, no Tía Bárbara Mas... No, no, no Se fue, se fue Se fue, lo que hacemos Liberamos varón Y todo pa'l suelo, pa' Nos ponemos la segunda torre también Joder Nos vamos, nos vamos Nos vamos por el dragón Que mire cuánto oro tenemos eh Sumo ilustres No, dos, perdón Dos, 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 dos Ya, acá, esto Esto Ya, nos vamos Ya, nos vamos Ya, nos vamos Especial, creo que No, vamos a correr a Drago ¡Es mío! ¡Qué chocete! Me mataron, me mataron, no vi cuánto se llevaron Fue mal focus ahí, porque si se dan cuenta creo que le hicieron focus un poco al tanque Y ya, se me pegó, como no tienes idea ¡Bran ahí ayuda! ¡Bran! 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 ¡Corre, corre, corre! 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 Y esto ya está prácticamente agarrado ¡Garrado, ganado! ¡Bran! 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 No, que le tengo hambre, que le tengo hambre a la ADC Hostia, hostia, hostia Ahí está, hostia Ah, que tonto, que tonto, ya voy a dejar de ser el tonto Voy a dejar de ser el tonto Que ahorita nos voltean la partida Mejora mi unidad, por favor Ah, este, ya sabemos, ¿no? Or mejora level 15, ¿level 15 todavía mejora? No, 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 el 15 no Ahí está, la su pasiva, ¿qué es la su pasiva? No, 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 tonto pasiva, coña Habilidades y pasivas Bueno, ya pegamos rápido Y tengo que dejar a ser el tonto Teco Nos vamos Para la Riven, que ya estamos Que he comenzado mal, no sé si sea manco, ¿no? Pero se ha comenzado Muy mal Hostia, me cayó todito Creo que Scarner ahorita, como está, nos puede llegar hasta oro Oro, oro, plata Eh, 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 cuidado, 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 cuidado Hoy, ¿no, poco Vamos adelante Hasta la fin We Thank you Distribute Acá falta, ya dice, ¿por qué es tan lento? Acá falta su carita Bueno, ahí Ya, bueno, me voy Queda ahí, acá Drown, 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 drown Pues sí, me trae, tío, esto es algo que se ve mucho en este lo bajo Que siempre se van a ir a pelear A ser el tonto A ser el tonto estoy parado Pues algo que siempre he visto Otra vez es el tonto, creo Ah, 20 Pues eso puedo alimentar con mana O sea, cuando el otro jungla quiera farmear un poco No va a tener como Porque ahorita si el A.S. y el jungla se ponen listos Así nos pueden hacer una vuelta Vamos, partidita Señor, quiero hacer el varón Es que ya os digo Loca, ya os digo Cuidado, cuidado No, qué haces Ya fue Nos están cazando Está bueno Una bichoguete, doy Aca, qué hacer Yo quiero hacer el Este, este, este Hostia puta Aca, el tonto En serio Este es el tonto Si, el área está rotando Me tuvo el sangueo ahí Varón, por favor O vamos a perder Dejen de entrar Entrar por mí Voy a tratar A ver si lo puedo hacer solo Or Or Ayuda Como Te ayude ¿Ahora qué está haciendo? Ahora está TfK Chajete, wey Mierda mía Mierda mía Ok Qué cos, hijo de puta Vamos ahora No, no Váyanse 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 Ayúdame ¿Qué estás haciendo? 800 800 1.30 ¿Cómo? ¿Dónde está Hace rato? 800 800 Venga Ahí Váyanse 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 No te volí, volía muerto Se lo golpea, se lo golpea Vete, vete, vete Ay, me lleve a uno Esto ¿De ahí? Vida, vida, vida 3000, no, masa madura Vida Vida Creo que una gotita Una gotita, no Sí, vida Vida Espero que suficiente con vida No, no hemos comido nada de mantequilla, mamá Marecate estaba echándose el... El margen blanco Pero mantequilla, nada ¿Qué? 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 ¿Mete bien después? ¿Qué? Ah, ya Váyanse, váyanse, váyanse Madre mía Estos peruanos Estos peruanos Estos peruanos ¿Qué? Estoy metiendo el ulti ¿Qué? Yo... ¿Pero qué le he hecho a la...? A esta no le he hecho nada Yo estoy pegando a la base porque... Fui a meterle ulti ¿Perdona? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, es que estaba hablando contigo ¿A quién? ¿No? Yo estoy metiendo ulti No, no le he agarrado No sé por qué Estoy metiendo R, 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 R... No hay nada Vamos a darle vida Vamos por la vida Casi nada Ya tenemos casi todo terminado Y... La bella es la que nos... Parte los jet Vamos a proteger a su bella muerto ahora Y dejen de ir al medio En serio parecen dotero esta gente Bueno... ¡No! Ya, te apuesto que no están... Ya... El AZ-14, el 1015 El top y yo... Estamos... Altos de ahí Lo matan hasta el culo Lo matan hasta el culo Casi uno más Son cinco contra cuatro Cuatro contra cinco Me lo esperen Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se acuerda Est sport ¿Qué pasa? No... 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 Ni... No... No... Oh... No... No... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos a plata Ya, como ven Me han matado tres veces por hacer el tonto Dos si me han matado bien Y bueno, como ven Salir de bronce es súper fácil Shyvana y Skarner Ahora vamos a seguir probando Skarner Y ver hasta qué punto podemos escalar Porque con Shyvana estuvo bien ya todo Pero si el equipo no es muy bueno Carrea, pero carrea de una manera muy distinta Porque son con los objetivos Shyvana quita con unas buenas runas O maestrías, perdón Sí va a quitar Vamos a ver el daño ahorita Quita, pero ahorita Sí, entre Shyvana y Skarner está mejor Skarner, para mí Porque no lo sabemos jugar muy bien En cambio Skarner Hace dos años ya lo había jugado Y sí, me fue súper bien Como ven Estas son las maestrías Y nada más Pues salgan de bronce Lleguen a plata Y también conmigo Nos vamos para oro Y también conmigo Gracias a todos los que no se han achatado Y también conmigo Y también conmigo